En otros aspectos de la política gubernamental, la evaluación tiende a ser irregular y mala y hay tres en particular que son calificadas de manera muy negativa. Son la seguridad ciudadana, el manejo de conflictos sociales y el tema del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. En caso de conflictos sociales, la calificación negativa es más elevada, pero si lo medimos en función de las positivas, la más baja sería el tema que nos reunió en el Cade, que es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. La idea de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación nos trae a la opinión de los presentes y de partes iguales. Gracias. 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 Gracias.